Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de matemáticas con la Ticherani. Amiguitos, el tema del día de hoy es la familia del 140. Vas a repetir después de mí. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 149. 149. Actividad en clase. Amiguitos, vamos a escribir el nombre del número. 149. 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 159. 159. 159. 159. 159. Recuerda que esta imagen la puedes imprimir o dibujar. Amiguitos, y así hemos terminado nuestra actividad del día de hoy. Bye, bye. Amiguitos, recuerda, me cuido y cuido a mi familia. Me quiero en casa porque te quiero. Tenemos que unirnos, pero separados. Esta es una guerra que se gana aislado. Por favor, tomemos conciencia. Precisamos todos juntos tomarnos distancia. Pensar en el otro, como en uno mismo. Yo no salgo, tú no sales, se pierde el egoísmo. Lo que nos daremos, este tiempo separados. Como una historia que ha quedado en el pasado. Prefiero ver calles vacías, y no abrazarte unos días. Y que digamos todos juntos. Me quedo en casa por tu vida. Este mensaje es universal. Y a una voz se va a unir. Superaremos la enfermedad. Me cuido yo, te cuido a ti. Me quedo en casa porque te quiero. ¿Saben amigos? La mejor idea para cuidarnos a todos es quedarnos en casa. Me quedo en casa porque te quiero.